Detuvieron a un hombre que trasladaba 141 pejerreyes en el baúl de su auto. Esta madrugada personal de la Policía de Córdoba aprendió a un hombre de 36 años que circulaba por la zona del puente Quillinzo de la localidad Calamuchitana de la Cruz. El sujeto se trasladaba en un vehículo a un Fiat Espacio cuando pasó por el puesto de control policial. Los efectivos de la fuerza detectaron un cargamento de 141 pejerreyes que se encontraban en el baúl del auto del sujeto y que eran trasladados de manera ilegal en una bolsa de plástico. Luego del operativo se procedió a la detención de este hombre mayor de edad quien quedó a disposición de la justicia local. Cabe mencionar que el cargamento quedó a disposición de la policía ambiental.